El ozono es un gas medicinal, es un gas que está compuesto por tres átomos de oxígeno, es O3, igual que el oxígeno es O2, el ozono es O3, y es un gas que se tiene que producir en el mismo momento de su utilización porque tiene una vida media muy corta. Este gas tiene una serie de propiedades que son de las que nos valemos para mejorar a los pacientes y para tratar algunas patologías, que son sobre todo que es antiinflamatorio, que es antioxidante, que es analgésico, que modula el sistema inmune, que modula el sistema hormonal y además es también anti-aging y mejora la oxigenación tisular porque lo que hace es mejorar la cesión de oxígeno a los tejidos y hace matices más flexibles que circulan mejor. Esto en cuanto a las funciones. Con todas estas funciones del ozono, por tanto, será muy útil en patologías crónicas donde la base de estas patologías es la inflamación crónica y la oxidación. Ustedes habrán visto cuando un metal se oxida, pues igual pasa con nuestro cuerpo, se oxida y tenemos todo un sistema antioxidante que el ozono potencia, que el ozono activa. Extraer ozono es muy sencillo. Una vez conectada la bombona de oxígeno de la cual se alimenta, conectamos el generador, esperamos que se encienda. Y con esta rueda de aquí, marcamos la concentración, por ejemplo, a 40 y con una jeringa, en este caso de 20 y un filtro y una válvula, cargamos. Aquí tenemos el ozono y aquí el volumen final que vamos a utilizar. Y las patologías en las que puede ser útil el ozono son patologías inflamatorias crónicas, como pueden ser la artritis o la artrosis, incluso la degeneración discal, las hernias discales. Reducen mucho el dolor, reducen la inflamación y detienen el progreso del deterioro de los cartilones. También es muy útil en patologías respiratorias, por esto de que mejora la oxigenación, como hemos visto. Es también muy útil en el apoyo del paciente oncológico. Se ha visto que mejora los resultados de los tratamientos radioterápicos y que disminuye los efectos secundarios de los mismos. También se ha visto que en combinación con quimioterapia, sobre todo con algunos tipos de quimioterapia, mejora también la acción de la quimioterapia, porque mejora la llegada de los quimioterápicos a los tejidos al mejorar la oxigenación y porque potencia el sistema inmune. Entonces estamos mejorando eso también. Al ser modulador de las hormonas, también mejora el estado de ánimo. Aumenta la serotonina y aumenta otras hormonas que están relacionadas con el bienestar del paciente. También se utiliza mucho en patologías vasculares crónicas. En la diabetes el ozono es la estrella porque produce una mejoría de la situación hormonal, de la secreción de insulina y además mejora la patología a nivel micro y macrovascular. En patología ginecológica es de mucha utilidad el ozono, tanto para infecciones por HPV como infecciones por cándidas crónicas, todo esto por vía vaginal y también en síndrome premenstrual. En síndrome premenstrual que es una patología inflamatoria infecciosa, el ozono tiene mucho que decir y mejora mucho el estado de salud de las pacientes. También en estética, como hemos dicho, se utiliza mucho. Y bueno, en todas las patologías crónicas respiratorias, porque también mejora la oxigenación tisular. Es decir, como ven, en patología crónica casi todas las patologías se pueden beneficiar en algo de un uso combinado del ozono con otros tratamientos. Bueno, yo he tenido dos experiencias muy importantes en la terapia con ozono. Una, padezco de artrosis, entonces sufrí mucho del dolor de las rodillas. Y también tengo una hernia discal entre la última dorsal y la última lumbar y el sacro. Y son cosas muy, muy dolorosas. Lo de las piernas prácticamente no podía andar, no podía subir escaleras. Y lo de la hernia discal, pues es muy, muy dolorosa. Las dos veces me trató la doctora con ozono y he tenido una respuesta espectacular. Porque no tengo ya el dolor de la espalda y las rodillas me funcionan bien. Y como otra cosa importante que me ha pasado, que no es un efecto de la terapia en sí, pero sí noto la piel como rejuvenecida, más oxigenada, más, no sé, se nota también en la piel el efecto. ¡Suscríbete al canal!